¿Sabías que los principales indicadores de tu negocio están en la palma de tus manos? En el dedo pulgar tienes a tus consultores activos, que son los consultores de belleza natura de tu red que realiza pedido en el ciclo. En los demás dedos ubica los consultores inactivos, que son los consultores de belleza natura que no han colocado pedido en el ciclo actual. Inactivos 1, 2, 3 o 4 indica el número de ciclos que llevas sin colocar pedido. Ubica en tu dedo índice a los inactivos 1, que son tus consultores que no han colocado pedido en un ciclo. En el dedo medio ubica tus inactivos 2, tus consultores que no han colocado pedido en dos ciclos. En el dedo anular ubica tus inactivos 3, tus consultores que no han colocado pedido en tres ciclos. En el dedo meñique ubica tus inactivos 4, tus consultores que no han colocado pedido en cuatro ciclos. Al sumar los activos e inactivos tendrás tus disponibles, los cuales son los consultores de belleza natura que al menos han realizado un pedido en los últimos cinco ciclos. Recuerda que es posible tener el control de tu negocio en la palma de tus manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.